Ya estamos de vuelta con más información aquí en TN 23 sobre el caso que se lleva a cabo en torre de tribunales en el juzgado sexto en donde dio reinicio la audiencia de primera declaración de Gustavo Alejos quien esta semana se entregó a la justicia tras permanecer dos años prófugo. Seguimos con la información en directo desde torre de tribunales. Tiene que otorgarle una medida sustitutiva con los movimientos que reporta su cuenta bancaria una de sus cuentas bancarias donde hay montos iniciales de 450 mil dólares en una cuenta y en otra cuenta 400 mil dólares. Una 450 y otra 400 dólares. montos inicial según el recorte que me ha puesto a la vista. Y con los hechos atribuidos pues es fácil obtener el apoyo incondicional de su familia para buscar ese mecanismo de abandonar en forma de documento del país con los hechos por los cuales se fue ligado con las calificaciones jurídicas dadas a ese actuar inícito que me ha dado. que usted pueda permanecer oculto. Pues se evadió al ministerio público, se evadió a la policía y a pesar de que fue posteada su fotografía, se evadió. Incluso el día de ayer usted evade también todas circunstancias para ingresar a torres de tribunales y de repente se apareció aquí a las 10 de la mañana con 15 minutos. ¿Dónde permaneció? Según usted, en su casa. Según el ministerio público, dice que hicieron un seguimiento, aunque no exhibe documentación alguna, que sí lo hizo. Según su abogado defensor, pretende justificar que se viene a entregar porque ya está el juez natural. Pero si fuera así, yo estoy aquí desde el 8 de diciembre. No hasta el 8 de diciembre. Y si fuera así también, usted sabía perfectamente que fui yo quien decidió la orden de aprehensión. Y su abogado defensor sabía perfectamente que una orden de aprehensión se da después de que se analiza una investigación preliminar. Investigación que cuando tiré su orden, le puso a la vista únicamente lo relacionado a las conversaciones telefónicas. Y que hasta anoche y en la madrugada tuve que revisar toda esa investigación que trajo el ministerio público hasta ayer, porque yo no la tenía. Y aquí se puede advertir que al final, como que la última en enterarse de la investigación, por lo menos en esta cantidad de legajos, fui yo. Y que usted jamás, ni siquiera revisó, cojeando esas hojas que le dio el ministerio público. Pareciendo así, tener ya conocimiento en toda esa investigación. La importancia del daño resarcible y la actitud que usted adopta frente a ese daño, pues la actitud que usted ha asumido es que en esas conversaciones no es usted quien le está diciendo que hagan o que dejen de hacer, y no es usted quien le está diciendo dinero. Son otros, los que no le está diciendo. Otros con los cuales usted tenía las conversaciones telefónicas. Otros con los cuales usted sabía de que ellos harían esa actividad que usted no hacía. Otros que eran los que daban la cara. Otros que eran los que daban la cara. Tal y como usted dice, usted ni siquiera firmaba los documentos en lo que diría con él. Su comportamiento en este procedimiento es de haberse dado a la fuga. No se sometió a la persecución penal. Evadió por dos veces esa persecución penal. Su defensa técnica, según la manifestación de su defensa técnica, se había acudido primero al ministerio público diciendo que se iba a presentar. ¿Sí o no? Que habían ido primero a decir al ministerio público que se iban a presentar. Y simplemente usted aparece el día de ayer. Así que no es porque esté la juez o no esté la juez sin día de día. Eso de presentarse ayer ya estaba programado. No conmigo. Su conducta anterior la ignoro. Y no me interesa su conducta anterior cuando su conducta dentro de este proceso penal, su investigación evidencia. En relación al peligro de obstaculización, donde la ley únicamente establece que el juez tenga la grave sospecha. La grave sospecha de que usted pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de conducta. En este caso, tal y como se refirió. Y a preguntas que le hizo el representante del ministerio público, si usted ya había tenido acceso a la investigación. Esto se hizo tan evidente que usted tenía acceso, por la forma en la cual usted responde, por la forma en la cual usted sabe cómo va a evitar dar planteamiento. Computadora no es mía. Datos de la computadora son de documento. Papeles en la casa no los hice yo. Me los mandó. Y jamás consultó. Ni siquiera la transcripción de las llamadas telefónicas. Mientras que yo tuve que desmenuzar prácticamente estas conversaciones, porque únicamente se enfocaba, según usted, yo mantengo el precio bajo. De las conversaciones que tal y como consta también en el audio generado, al transcribirse estas, el ministerio público inicia, donde usted empieza a decir que no tiene relación con esas personas, donde usted empieza a criticar a esas personas, donde usted empieza a señalar los detrancosos, de cañosos, de asaltabancos. Y me tuve que ir a otras conversaciones que, conforme a la fecha, resultaban anteriores a esa otra, donde, a parecer, usted estaba íntegro en su personal de venta. Y en esas anteriores, que estaban transcritas, posteriores a esa donde aparentemente usted está bien, es donde obtengo información, que usted estaba de acuerdo con lo que se hacía. Usted puede accesar con facilidad, como lo dice el fiscal, no a jueces, tiene más facilidad de accesar a otras autoridades, mucho más superiores que los jueces. Tal y como se advierte en esas hojitas de estrategias, para accesar al juez, primero tenía que elaborar la lista de jueces a los que pueda llegar el caso de estructurar contactos. Mientras que, en las otras personas, autoridades del país, dice, entrevista al más alto nivel posible. ¿Quién estará en la fiscalía específica? Yo quiero obtener esa información. Activar sus contactos. Estructurar sus contactos con todos los magistrados de la Suprema, y activar los contactos con los magistrados de la SESI. Si usted tiene acceso a funcionarios públicos, no es específicamente el juez, y por lo menos no es la fiscalía. Aparentemente puede accesar a funcionarios de mucho más alto nivel, como usted. Se le encuentra en esa hoja, para accesar al más alto nivel. ¿Por qué ello? Porque sabe perfectamente cómo opera el sistema de justicia. Porque sabe perfectamente que un juez va a resolver conforme a la investigación que el ministro público le recibe. Porque sabe perfectamente que el juez va a resolver. De esta forma, la jueza Silvia de León está recibiendo. que usted pueda accesar a testigos, según su defensor, no hay testigos de estos. Según el Ministerio Público, dice que va a entrevistar a las personas que puedan dar información en relación a por qué aparecen abreviaturas, como en el caso del mérito de Dixos, no es concreto, porque aparentemente se usaba el gobierno, si el programa de justicia es un servicio, si ellos, además de tener esa función pública, en el Instituto guatemalteco, se le va a asociar, tenían que ir a la personalidad, o sea, no es que se le va a hacer. La justificación de por qué esos nombres y por qué esas criminales es lo que dice el Ministerio Público que va a buscar. Por lo tanto, no se puede entrar a considerar, no hay testigos de este hecho, que pueda accesar a peritos, para destruir o modificar lo que estos puedan decir también, o que informen falsamente al criminal. Según su defensa, los informes de peritos ya están dados. En el caso de eventos de medicamentos, no me pusieron a la vista ningún dictamen que dice, lo que yo tengo a la vista es información de lo que existe en el portal de Guatecó. Que vayan a hacer el análisis también del incremento de la venta, cualquiera lo puede hacer. Que se diga que el perito, que según también la defensa, cuestiona que esa información como perito la da un trabajador de la CICIR, y que el Ministerio Público considere que puedan llegar a él, que no tengo un sustento de esa situación. Más que lo que usted dijo, que había un señor que vendría hasta las reuniones que tenía con el señor de la CICIR, y que resulta que, según lo que usted dijo, que ha sido publicitado que es el financista de otros que trabajaban para la CICIR. Pero yo no puedo entrar a cuestionar también a los que trabajaban para la CICIR. Su defensor también es uno de ellos que trabajaba para la CICIR. Y entonces, ese apartado de que pueda incumplir en estos peritos, la juzgadora no puede entrar a considerarlo cuando no hay ninguna información de ese sentido, más que lo escrito también en esa hojita que encontraron en su casa. CICIR, tener entrevista con personas designadas. Esa situación de cesar realmente no se evidencia. Esa situación de que pueda cesar a jueces tampoco se evidencia. Pero sí se puede verificar en este caso que pueda incumplir en testigos que según el Ministerio Público va a escuchar. ¿Y por qué la juzgadora obtiene ese indicio de que puede incumplir en testigos? Pues esos testigos que dice el Ministerio Público que va a llamar son precisamente las personas a las que se dice recibían una cantidad monetaria por las recetas de medicamentos que usted no hacía. Es a las personas en las cuales usted hizo valer su influencia con la cual y en esto sí se advierte en parte de la comunicatura el peligro de obstaculizar la violación y la verdad en este proceso. Como consecuencia, al advertirse estos peligros procesales no es procedente concederle ninguna medida por sustitución como ha sido solicitada por el gobierno de testigos y se ordena su misión preventiva. Ministerio Público, ¿cuánto tiempo necesita para que usted concluya su investigación? Señora juez, el Ministerio Público necesita el plazo máximo derivado de que la persona ha estado, está sujeto a procesos penales con una medida de curación de gestión preventiva. Justifica el Ministerio Público ese plazo, señora juez en que, por ejemplo, toda la información que fue recopilada en allanamientos como ya fue informado, toda fue digitalizada pero esa tiene que ser objeto de análisis y ser sintetizada en un informe de análisis. De la misma forma, tienen que realizar desperdicciones y finalizar los informes de análisis criminales. ¿Necesito el ministro? ¿Seguro? A menos de que... ¿Aló? Yo no envío a prisión. ...cambio a Cinectas fue hasta que usted se agregó de vacaciones que se pudo programar a audiencias para solicitar a comunicaciones comerciales. Por ejemplo, la densidad de comunicaciones celulares ni siquiera ha informado porque una línea telefónica que se da a nombre de ellos la autoritaria de Cinectas o Alejo obtener información bancaria y ser analizada y sintetizada en un informe también requiere tiempo de investigación y esa es la justificación por la que el Ministerio Público requiere ese plato, señora Puebla. ¿Un medio de investigación se pueda pedir que sea realizado, que antes ha decidido para postular el plazo que quiera realizar el tiempo? ¿Migas? ¿Qué si el IIS va a pedir algún medio de investigación? O sea, si está de acuerdo con el plazo que tiene el Ministerio Público pues cuál usted va a pedir la investigación. gracias, señor Puebla. Bueno, uno de los solicitado por el Ministerio Público, señora Puebla, pues es importante que déjate comprender lo que el objetivo de la respuesta es que la investigación es la religión actuales. Por verdad, en ese sentido, el plazo de la jurisdicción del Ministerio Público de tres meses entre los cuales ellos estarán a averiguar en todas las instancias que43 han planteado laã覆... ... ... En el momento, señora juez, entiendo yo que el ministro podría apoyar al Ministerio Público transmitiendo la información relacionada al acceso a la información pública del sistema de web de farmacia, el cual fue ampliamente mencionado en la presente audiencia, en el cual se indicó de que es de acceso público y se da de verificar efectivamente qué proveedores siguieron el procedimiento para obtener esa información. Por lo que atendiendo a la derecha de la señora juez, esta presentación señala que es oportuno el plato que se dice al Ministerio Público, es racional, el plato que se establece en la ley y es necesario y es importante que se flore el mismo para poder aportar los elementos de cargos y de descargos que el Ministerio Público tuviese en favor. Gracias. 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 El plazo de investigación también es beneficioso para la defensa, puesto que la defensa puede plantear solicitar medios de investigación al Ministerio Público para que se practiquen. Se iba a pedir un plazo mínimo, pero derivado de la información que se tuvo el día de hoy aquí en la audiencia. Pues solicita que sea un plazo de unas, toda vez que el hecho de elaborar informes de investigación no requiere tanto plazo y de tal cuenta también cada petición debe estar sustentada en el artículo 109 del Código Procesal Penal. Y esta representación considera que no se justificó detalladamente cuáles son los informes que se van a realizar y por qué va a durar tanto tiempo cada uno de los informes. En ese orden de ideas se le itera, señora jueza, esta propuesta para que sea un plazo de un mes convencido. Gracias. 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 Gracias a las imágenes de TN 23 retransmite en directo desde la torre de tribunales precisamenteon en el juzgado sexto ya que este día martes 29 de diciembre se reinicio la audiencia de primera declaración en contra el empresario Gustavo Alejos quien estuvo prófugo durante dos meses y se presentó voluntariamente el día de ayer. ante las autoridades para que iniciara este proceso judicial. Ya lo conoció usted, la juez Silvia de León es quien lleva a cabo este proceso, quien ha ligado a proceso a Gustavo Alejos, también ha dictado prisión preventiva por cohecho activo, asociación ilícita y tráfico de influencias. Esto es lo que usted ha conocido gracias a la señal de TN23, donde las cámaras, por supuesto, están presentes para que usted allá en casa conozca todo lo relevante, todos los detalles de lo que se lleva a cabo en este proceso judicial que dio inicio el día de ayer, desde el momento en el que Gustavo Alejos se presentó ante las autoridades y este día, martes 29 de diciembre, reinicia la audiencia de primera declaración. No cambie de canal y continúe con nuestra sintonía, ya que estaremos brindándole más detalles de lo que sucederá en los próximos minutos en esta audiencia de primera declaración. También recordamos las redes sociales para que usted también esté informado, ya que en esta plataforma, en Facebook, también estamos actualizando las noticias. Nos encuentra como TN Espacio 23 y en Twitter, arroba TN23 Noticias. También nos puede sintonizar en la página de internet, www.chapintv.com. Si usted en este momento va a salir de su casa, manténgase informado a través de esta plataforma virtual. Y con esta información finalizamos la presente emisión de noticias. Esperamos que tenga una excelente tarde y un buen provecho. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Cuídese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!